de colegios públicos en Florida Blanca, Santander, aseguran que hay por lo menos 500 cupos para estudiantes en el municipio en todos los grados escolares. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para que matriculen a sus hijos, ya que la educación es gratuita y a diario también reciben la alimentación. Tras el inicio de la jornada escolar 2023, son 100 los cupos que hay aún en colegios públicos de Florida Blanca. Eduardo Casanova, rector del Colegio Metropolitano del Sur, así lo explica. Bueno, el Colegio Metropolitano del Sur tiene la capacidad para albergar a 2.600 estudiantes, en este momento tenemos 2.200, tenemos la primaria, la secundaria y estamos nosotros ofertando los 400 últimos cupos que hay en todos los niveles, excepto para el grado décimo. Docentes de la institución piden a los padres de familia matricular cuanto antes a sus hijos. Es importante, este colegio es oficial, es público, con buenas garantías, con todo lo necesario. Entonces es importante, padres de familia, allegados del municipio, del sector de Ucramanga y por qué no decirlo, de nuestro departamento de Santander, el Colegio Metropolitano del Sur, con una variedad de espacios lúdicos, pedagógicos, es de carácter oficial. Las puertas siempre están abiertas para atenderlos, para despejar alguna duda o inquietud. Apreciada comunidad. La comunidad educativa le pide a las autoridades realizar este año más vigilancia por la zona para que los estudiantes asistan tranquilamente a sus clases.